Pero es que aquí no hay un efecto de la pandemia, hay un efecto de la gestión de este gobierno socialcomunista. Y digo esto porque yo me quiero comparar y quiero que, por favor, hagáis el ejercicio de compararos con el resto de economías de la OCDE, que también han sido afectadas por el COVID, pero que no están así. Yo os voy a dar datos, unos datos genéricos. 6,8 millones de parados reales, de gente que no trabaja. 300.000 autónomos que siguen ahora mismo sin trabajar, sin poder trabajar. Un millón de autónomos que no ganan ni el salario mínimo internacional. El problema del paro en España es sistémico y afectado a todos los gobiernos de España. Estos son datos objetivos que no tienen nada que ver con la pandemia, tienen que ver con la gestión y con la mala gestión.